Música Apoyando las labores que se lleven a cabo, como plantar árboles, hacer equipo para cuidar lo que es la iluminación No lo sé Cuidando el medio ambiente, repitiendo la oscura y todo Música Colocar la basura por plásticos, por metalles Recogiendo basura, apoyar, apoyar con otras cosas Música Ah pues, quien sabe Es donde se participa de manera voluntaria para el beneficio de los ciudadanos Me imagino que es lo que es participar, lo que es hacer con tu ciudad A veces se refiere a ciudadanos O sea, ciudadanos O sea, viene de la palabra ciudadanía Música O sea, viene de la palabra ciudadanía Música